Bienvenido a un nuevo video amigo chapinguero o chapinguera o pelón o pelona Hoy vamos a hablar acerca del internado de chapingo Antes te quiero invitar a que vayas a escuchar mi música que va a aparecer de este lado Y que también me sigas en Instagram ¿Por qué? Porque estoy compartiendo lives también hablando sobre chapingo Con otros amigos o amigas ex chapingueros o chapingueros Vamos al intro y comencemos ¿Cómo es que puedes llegar a vivir en el internado de chapingo? Todo se define desde la encuesta socioeconómica Una vez que ingresaste a la universidad te van a asignar si te vuelves becado interno o becado externo ¿Qué significa esto? Becado interno es que te quedes dentro de la universidad a vivir en el internado O bien becado externo que es rentes afuera de la universidad Ya había comentado esto un poco pero quizá deba de extenderme un poco más Así que ahora solo me voy a centrar en el internado Entonces te asignan ser becado interno con la encuesta socioeconómica Cuando te digan que vas a ser becado interno pues es que vas a vivir dentro de la universidad En el video de un tour por chapingo que sale por acá se pueden observar los edificios del internado Ahora ¿Cómo es estar en el internado? Empecemos por la beca La beca te van a dar mitad de beca a la que le dan a un becado externo Supongamos, no es la cifra exacta pero supongamos que al becado externo le dan una beca de 1500 mensual Y si a ti te tocó ser becado interno, estar dentro de chapingo Te van a dar la mitad que serían como 800 pesos aproximados ¿Y por qué te dan esto? Los que viven en el internado reciben más beneficios que los que fuimos En mi caso que fui becado externo pues tenía menos beneficios por parte de la universidad Entonces te van a dar la mitad de la beca de chapingo Pero por tanto no vas a tener que pagar renta Porque vas a estar dentro de los dormitorios de la universidad Caso contrario a los que estamos afuera es que rentamos Así que viene siendo casi la misma cantidad de beca que nos quedamos Porque nosotros tenemos o en mi caso tenía que pagar renta No vas a pagar renta, vas a recibir la mitad de la beca Pero también tiene otros extras ¿Cuáles son estos extras? Que al estar dentro del internado te van a otorgar No recuerdo si es mensual o cada dos meses Te van a entregar los prehigiénicos ¿Qué son estos? Te van a dar sabanas, te van a dar papel higiénico, jabón Y cosas que tienen que ver con el aseo de las habitaciones O el cuarto que te vayan a asignar en el internado El internado se divide para hombres y para mujeres Nunca fui bueno con el nombre de cada dormitorio Pero existe me parece hasta el dormitorio 11 Del 1 al 4 me parece que son para hombres Y del 5 en adelante me parece que son para mujeres Entonces dividen a hombres y a mujeres en el internado ¿Cuántas personas llegan a vivir en cada habitación del internado? Me parece que máximo son 4 Les asignan una litera a cada quien Y pueden estar 4 personas en una habitación Si la habitación es más grande a lo mejor entren más Esos internados tienen también su centro de estudio Es un edificio de 2, 3 pisos Y tienen lugares asignados para estudiar Es una pequeña habitación en el que tiene un pizarrón O demás y tú puedes ir a estudiar ahí con tus compañeros Para los exámenes o demás Estos son los beneficios de estar dentro de la universidad Porque tienen áreas de estudio También los baños vas a tener que compartirlos Con todos los que vivan en ese edificio por cada piso Pero existe gente de intendencia que hace la limpieza De los pasillos y de los sanitarios También las regaderas las vas a tener que compartir Pero bueno ahí Y también les asignan un horario para que haya agua caliente Y puedan irse a bañar en esos horarios Lo otro es que estar dentro de la universidad en el internado Pues es que todo alrededor te queda cerca Y pues puedes ir y venir súper rápido Al contrario También vas a gozar de todos los privilegios que tiene De las áreas deportivas Puedes ir a correr, a jugar, divertirte con tus amigos, compañeros En todas esas áreas deportivas que tiene la universidad También te va a quedar cerca el comedor central O el comedor campestre Te van a quedar cerca estos comedores En fines de semana pues tendrán el tiempo Para lavar su ropa O bien distraerse, ir al cine No sé Van a tener mucho tiempo libre O bien es posible que también tengan prácticas En la tarde o en la mañana Y tengan que o asistir a clase o asesorías Pero deben de asignar un tiempo para lavar por ejemplo su ropa También pueden hacerlo en los lavaderos Que tiene la universidad dentro de sus dormitorios O bien tienen servicio de lavandería Es un mínimo me parece que de 5 pesos Para ir a dejar su ropa a la lavandería Y pues se las entregan los trabajadores Y pagan por 5 pesos la lavandería También los que están en el internado Tienen servicio de zapatería Tienen servicio de cerrajería Para por si pierden las llaves O por si quieren ir a pintar, bolear No sé, algo respecto a los zapatos o tenis Todos estos beneficios reciben las personas Que se quedan dentro del internado Los que somos externos Yo nunca en mi caso la mandé a lavar ropa En la lavandería de la universidad Pero tampoco sé si se pueda Al parecer no se puede Hay una persona comisionada Que está vigilando dentro de los dormitorios Por tanto les va a pedir exigir A tal hora deben estar en sus habitaciones Pero normalmente cuando son finales de semestre Pues todos andan como locos Haciendo sus trabajos en los salones O tienen que irse a estudiar A estos cuartitos que son las áreas de estudio Entonces pues son un tanto flexibles Ustedes pueden salir si quieren salir de fuera Pero por eso siempre deben de cuidarse No va a ser como algo muy riguroso En el que digan A las 11 de la noche Tienen que estar todos durmiendo ya en su cuarto No, no va a ser algo así Simplemente pues va a haber alguien comisionado Que se encargue de revisar Si llegó esa persona a dormir O algo así Esas son como las medidas de seguridad Que se toman en la universidad Y también hay tenientes que se encargan Los tenientes son personas O son los vigilantes Que se encargan de revisar Que todo esté en orden dentro de la universidad Volviendo al tema de compartir La habitación con otras personas Pues va a tener que ser sí o sí La verdad es que no hay nada malo en eso Incluso pues tienes compañeros En los que puedes confiar Y vivir dentro de la universidad Es mucho mejor Porque te evita gastar en pasaje En conseguir rentas muy caras Y la verdad es que Creo que sería mucho mejor Vivir en el internado Que vivir afuera Después de que lleves cierto tiempo Viviendo en el internado Puedes pedir un cambio Si te gustaría hacer becado externo La gran parte de los estudiantes No hacen eso Son muy raros los que lo hacen Y se quedan dentro A vivir en el internado Pero si quieres hacerlo Se puede hacer Obvio hay que hacer ciertas solicitudes Hacer mover ciertos documentos Para poder hacer este trámite También los que viven dentro del internado Tienen la oportunidad De que al final del año No recuerdo después de cuánto tiempo Pero les dan una chamarra Que es de la universidad Que dice chapingo Trae los lobos de chapingo Y les regalan esta chamarra Les toman las medidas Y se los regalan Entonces Tienen más beneficios Que incluso una persona externa Si tú quisieras una chamarra de chapingo Pues tendrías que comprarlo Y sobre todo Si son de piel Pues se vuelven un poquito más caros Pero estos son los beneficios De vivir dentro De la universidad Ser becado interno De ahí Pues no hay nada malo La vida sigue normal Como cualquier otro estudiante Así que pues esto es lo que yo les puedo contar Acerca de vivir dentro del internado Si tienes más dudas Puedes dejarlas por acá Abajo en los comentarios O bien escríbeme a mi instagram Y ahí contesto tus dudas Recuerda suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho Activa la campanita Y dale me gusta Si te sirvió el video Esto también sirve Para que más personas interesadas en chapingo Puedan ver este video ¡Suscríbete al canal!